Subale más volumen Que viva mi soltería, solo la paso mejor Si hoy amanezco bebiendo, créanme no es por amor Oiga señor cantinero, sirva trago por favor Y que nadie me critique, es mi vida, así soy yo Que viva la vida, que viva la vida, la parranda y el licor Subale más volumen, subale más volumen, esta fiesta se prendió Que viva la vida, que viva la vida, la parranda y el licor Subale más volumen, subale más volumen, esta fiesta se prendió La vida es una sola, yo la quiero disfrutar Nadie me regala un peso, pa' que venga a criticar Son las tres de la mañana, no me esperen no señor Porque es fin de semana, bebé sin compasión Que viva la vida, que viva la vida, la parranda y el licor Subale más volumen, subale más volumen, esta fiesta se prendió Que viva la vida, que viva la vida, la parranda y el licor Subale más volumen, subale más volumen, esta fiesta se prendió Que viva la vida, que viva la vida, la parranda y el licor Subale más volumen, subale más volumen, esta fiesta se prendió Que viva la vida, que viva la vida, la parranda y el licor Subale más volumen, subale más volumen, esta fiesta se prendió